Tenía cuatro habitaciones, eso no da ni para comprar un solar. Residentes en Buenos Aires de Herrera denuncian la unidad para la readecuación de la barquita quiere desalojarlos subvalorando sus viviendas. Diez casos confirmados de dengue se han registrado en las últimas dos semanas en Santo Domingo Oeste. Nosotros estamos tratando de que la comunidad tome conciencia. Aumentan refuerzo militar ante bloqueo que choferes de Haití mantienen en la frontera con Jimaní. Decomisan 21 paquetes de un vegetal que se presume es marihuana. La DNCD aclara caso de video que circula en redes sociales es un allanamiento en peluquería en San Pedro de Macorís. Encuentran el cadáver de una menor de edad que había sido reportada como desaparecida por su madre en la vega. Realizan lactancia sincronizada con motivo de la semana dedicada a ese método de alimentación. Secretario General del PLD se muestra de acuerdo en que ex presidente Fernández se ha validado para competir en las primarias internas de esa organización política. Temperaturas calurosas para este fin de semana. En el informe del tiempo los detalles. Y en los deportes, cobertura de los Juegos Panamericanos. Hoy, partido crucial de baloncesto entre República Dominicana y Puerto Rico. Esto y mucho más en Solo Minutos. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy sábado 3 de agosto de 2019. Estos noticias S.I.N. y Necten con el honor de informarles. Agradecidos de la sintonía de quienes nos ven en el país, en el exterior y en vivo por nuestro canal de YouTube. Brigadas iniciaron la mañana de este sábado el traslado y derribo de viviendas de los residentes de la Ciénaga ubicados a orillas del río Sama para dar paso al proyecto Domingo Sabio. Como nos cuenta Vladimir Núñez, los afectados se quejaron porque Urbe les ofreció una cantidad de recursos, según ellos, inferior al valor de su inmueble. Eduardo de los Santos, quien llevaba más de tres décadas residiendo en la ribera del río Sama, calificó desproporcionada la oferta de las autoridades que asciende a 265 mil 500 pesos, lo que a su viso solo representa el 50% del valor de su vivienda. En la misma ciénaga aquí en la casa, están de cuatro para allá. Y ahora con el desalojo se han disparado, se han disparado la casa. Ahora los alquileres también se dispararon también. Similar queja tiene María Batista, quien se siente inconforme por los recursos que le ofreció Urbe por su vivienda, levantada hace 49 años. Yo construí una casa como esa, que tenía cuatro habitaciones. Eso no da ni para comprar un solar. ¿Cuánto le ofrecieron? 670. Modestina Medina se mantenía en la incertidumbre, alegando que todavía no sabe dónde irá a parar porque las autoridades aún no le hacen una oferta. Aquí mismo no han traído ni el primer papel, no me han hecho nada, nada han dicho. O sea, todavía usted no sabe cuánto le va a dar ni para dónde te va. Ni para dónde voy a coger tampoco. Situación parecida es la que tiene de Yanira Mota. Aún desconoce cuál será su suerte en este proceso. Yo veo que están tumbando casas y todavía no han dicho que no van a dar nada. No ha buscado casas porque todavía no tengo, no me han dado cartas ni nada, ni me han dicho nada. El marido me está trabajando, ni siquiera ha cobrado, todavía no tenemos dinero para salir a buscar la casa. La mudanza de los afectados por el proyecto Domingo Sabio era realizada por Urbé, mientras agentes policiales y militares vigilaban el proceso. De acuerdo a las autoridades, todavía no se tiene el tiempo estimado en que concluirá el proceso de traslado de los residentes de la ciénaga. Ademar Ruñez, Noticias S&N. Residentes en el sector Buenos Aires de Herrera denunciaron que la unidad para la readecuación de la barquita y el entorno quieren desalojarlos subvalorando sus viviendas con ofertas irrisorias. Explicaron que el desalojo sería para usar el espacio en la construcción de la línea del teleférico de Santo Domingo Oeste, iniciando en Los Alcarrizos, en este municipio. Explicaron que no se oponen a ser desalojados siempre que la urbe le pague el precio justo por los inmuebles. En la reunión de la UVE cuando yo fui, a mí lo que se me ofreció fue 500 mil 90 pesos. Fue así, sí, 500 mil 90. Me ofrecieron y yo le dije a ellos que yo, con lo que yo estoy sufriendo, la enfermedad que yo tengo, que yo estoy enferma tomando medicina, eso se me dio en medicina. Familias que han gastado 6 y 7 millones para fabricar una casa, este gobierno le quiere entregar una pírrica suma como si le estuvieran pidiendo. No es posible, nosotros no vamos a aceptar eso. Y yo estoy en colaboración con mi gente y seguimos luchando, porque debe ser un pago digno y lo que se merece por el valor de sus casas. En realidad lo que están haciendo es algo abusivo, están sacando, cogieron la iglesia como punto élite para sacar las ovejas de la iglesia, empezando por mi madre. Es la OISOES que hace la reunión no esculta en la iglesia católica, luego de sacar los feligreses que somos nacidos y criados aquí, en esta cuadra, somos todos afectados. De acuerdo a los habitantes, el gobierno les ha dado dos meses para desocupar los inmuebles y vencidos de plazo, no saben qué van a hacer. Alegan que los recursos ofertados por sus viviendas no alcanza para ellos comprar en otros lugares. Diez casos confirmados de dengue se han registrado en las últimas dos semanas en Santo Domingo Oeste. Ante la cantidad de casos probables y confirmados, además de las muertes por la enfermedad, las autoridades continúan con la jornada contra el dengue y también la malaria. Jaycee Capellán se trasladó a la comunidad de Alto Nuevo en Santo Domingo Oeste, donde se realizó el operativo este sábado. Nos tiene más detalles. Repartiendo potecitos de cloro y orientando a la comunidad sobre la eliminación de desechos sólidos que pueden almacenar agua y que no permiten el paso del líquido de lagunas y cañadas, inició en horas de la mañana el operativo que se realiza a nivel nacional y de manera multiinstitucional. La situación en esta comunidad fue calificada como grave por el ministro de Salud. El dengue no es una responsabilidad de salud pública, ni de la Panamericana, ni de hoy, eso es de todos. Toda la población, si no participa, no vamos a controlar el tema que tenemos aquí. Pero enseñarle en los hogares, en las comunidades, cómo hacer también su saneamiento, porque es difícil de que el Estado pueda estar haciendo saneamiento interno en los hogares. El Estado hace saneamiento comunitario, pero nosotros las personas debemos de cuidar la limpieza en nuestros hogares. Los moradores manifestaron que por la zona hay decenas de mosquitos y que la visita de las autoridades es algo que les provoca alivio. Esperamos que sea lo más efectiva posible. De una manera u otra vemos que el Estado se está preocupando por nosotros. Nosotros estamos tratando de que la comunidad tome conciencia y no deje aposar agua, que los tanques lo mantengan con cloro, que lo mantengan siempre higienizado para evitar eso, porque de una u otra manera no afecta a todo. Según las autoridades, con estas retrocavadoras se extraerán todos los desechos sólidos que provocan el estancamiento del agua en las cañadas y lagunas de esta comunidad. Lo que hacen es ser criaderos auténticos e inacabables. Hay que pedir que las alcaldías sean más efectivas en la recolección de las basuras y que el propio ciudadano asuma la responsabilidad que le toca. Vamos a retirar todos esos materiales, vamos a hacer el bote de esos materiales, vamos a dejarla limpia para que haya movimiento de agua, un flujo de agua se mueva. Si no se mueve, la contaminación es peor y los enfermos aumentan. El ministro informó que en las últimas dos semanas por la intervención en la zona salió negativa la prueba de malaria y que de continuar esa tendencia, la enfermedad podría ser erradicada en el país para el 2022. Hasta la semana epidemiológica número 28 del Ministerio de Salud, han ocurrido ocho fallecimientos por dengues registrados por el Comité de Auditoría Clínica. Según el reporte, estas muertes corresponden a niños y niñas con edades entre siete meses y seis años de edad. Jaycee Capellán, Noticias S.I.N. El presidente de la Asociación de Usuarios de la Seguridad Social, Joel Rodríguez, atribuyó a la falta de liderazgo en el sistema de seguridad social las fallas en la implementación de la atención primaria, eficiencias que a su juicio están incrementando de manera alarmante los casos de dengue en detrimento de los afiliados. Lamentó que los titulares de las instituciones que integran la seguridad social no hayan enfrentado con eficiencia el problema, cuando la Organización Panamericana de la Salud advirtió que el 2019 sería un año muy activo en la incidencia del virus. Hay un sofismo dentro del proceso de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales porque todavía no ha entrado en vigencia el primer nivel de atención primaria. ¿Cómo es posible que hoy en día las ARS estén dándole espalda a este problema, un problema del país? Manifestó que es preocupante que en los primeros seis meses del año más de 4 mil personas estén afectadas de dengue, de los cuales ocho ya han fallecido, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública. Realizan cuarto operativo de retiro de materiales de osteosíntesis en el Hospital Dr. Darío Contreras, donde fueron intervenidos 27 pacientes ambulatorios con la finalidad de disminuir la lista de usuarios quirúrgicos que tienen ente prótesis. Esta iniciativa fue dada a conocer por la dirección y subdirección del Hospital Traumatológico, que realiza más de 600 cirugías mensualmente. Actualmente nuestro promedio de cirugías, 600 cirugías mensuales. Este mes llegamos a una fecha récord. Intervinimos 750 pacientes en este mes. Y ya para el operativo del día de hoy, que es el cuarto. Estos pacientes fueron seleccionados por el tiempo que llevan con la prótesis a la espera de ser cambiadas. Esta información, así como otras, en el plano internacional amplíelas en nuestro portal www.noticiascn.com. Además, comparta con nosotros sus opiniones y sugerencias. Síganos en todas nuestras redes sociales y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Ante el bloqueo que mantienen choferes de Haití en la frontera con Jimaní, las Fuerzas Armadas informaron sobre el reforzamiento en las unidades militares. César Montesino, con más. El comandante general del Ejército Nacional, Mayor General Stanilao Gonell Regalado, aseguró que la frontera se encuentra reforzada por instrucciones del ministro de Defensa, Teniente General Rubén Paulino Sen, debido al bloqueo que mantienen algunos choferes en el lugar conocido como Malpase, del lado haitiano. Bueno, inmediatamente se anunció ese paro. Se hablaba inclusive de otras áreas. Sin embargo, hasta ahora, solamente en Jimaní, el ministro dispuso el reforzamiento en prácticamente toda la frontera y por tal, mandamos unidades especiales, aún más de las que teníamos, porque ya la frontera se mantiene totalmente reforzada todo el tiempo, pero mandamos unidades, tanto a los cazadores como, en este caso, a los comandos, tanto a los puntos principales como son Pedernales, Elia Piña, Jimaní y Dajabón. Los pronunciamientos del Mayor General Stanilao Gonell Regalado, Comandante General del Ejército, se produjeron en medio de un recorrido realizado por la Carretera Internacional en compañía de los diversos directores de inteligencia y comandos de la zona fronteriza. En la Carretera Internacional, César Montesinos, Noticias S.I.N. Miembros del Ejército ocuparon 21 paquetes de un vegetal, presumiblemente marihuana, con un peso de 45 libras en Montecristi. El detenido fue identificado como Henry Tavares, quien conducía una jipeta marca Ford. El detenido se encuentra bajo investigación. La Dirección Nacional de Control de Drogas aclaró que en el operativo realizado en una peluquería del municipio de Villa Vásquez, no se detuvo a ninguna persona y se actuó bajo la coordinación de la fiscal adjunta de la provincia de Montecristi, Carmen Núñez Peña. La DNCD informó además que no conoce ni ha tenido contacto alguno con la persona que supuestamente dejó caer una caja con una porción de una sustancia que se presume es marihuana. La institución ofreció esas declaraciones por un video que circula en las redes sociales donde presenta agentes realizando un allanamiento en la provincia. Fue encontrado el cadáver de una menor de edad, quien fue reportada como desaparecida por su madre en La Vega. El cadáver fue encontrado por unos vecinos de la localidad, quienes informaron a la madre. Por el hecho se encuentra detenido y bajo investigación Juan Gabriel Tavares González, quien era pareja sentimental de la oxisa. El cuerpo se encuentra en la morgue del Hospital Público Dr. Luis Morillo King de esta ciudad de La Vega para los fines correspondientes. Las autoridades del Ministerio Público y la Policía informaron que rescataron a una recién nacida que había sido raptada en un hospital de San Cristóbal, la cual fue enviada a Conani hasta tanto tengan más avanzadas las investigaciones del caso. Indicaron que por este hecho es investigada Yajaira Núñez, quien fue detenida por miembros de la Procuraduría Especializada contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes durante un operativo realizado en la comunidad. Conforme establecen las investigaciones preliminares, la madre de la recién nacida habría sido despojada de la niña de 15 días de nacida en momentos en que se encontraba esperando un turno para ver al infante en el área de pediatría del Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal. No se pierda este lunes en el informe con Alicia Ortega. Palomino, Hermanas Miraval, Autopista del Coral, Carretera de Miches, La de San Pedro y Punta Catalina son parte de la posible desviación de más de 25 millones de dólares destinados al Departamento de Sobornos de Odebrecht. Además, una familia lucha por recuperar un terreno millonario en Monte Cristi luego de que el informe revelara trama oscura de demanda laboral con la falsificación de firmas que la despojó del inmueble. Esto y mucho más este lunes en el informe con Alicia Ortega a las 9 de la noche por Colorvisión. Siempre lo mejor. Hacemos una breve pausa. Ustedes no le cambien. Enseguida regresamos. Ustedes no le cambien. Gracias por ver el video.